Esto es La Divina Noche de Dante Gebel. Reflexiones casi al terminar el día. Muy buenas noches, querida gente. Otra vez aquí en Vortrix haciéndote compañía. La noticia real, ojo, ¿eh? Cuenta lo siguiente. Una cena en una mansión de Los Ángeles para 14 invitados. ¿Quiénes asistieron? 14 amigos de la infancia que se crearon juntos, crecieron juntos, 14 personas invitadas, ni uno más ni uno menos. Claro que con el tiempo cada uno de ellos sigue una vida normal, diferente, un trabajo normal, salvo uno, el anfitrión, el que estaba invitando. El dueño de casa se convirtió en un actor hiperfamoso, millonario, uno de los tipos más facheros y carismáticos del mundo, nada menos que George Clooney. Y el encuentro fue el 27 de septiembre de 2013. George Clooney llamó a 14 amigos, las típicas charlas, risas, anécdotas, recuerdos. Lo usual que hace cualquier grupo de amigos de toda la vida en un reencuentro. Y además de Clooney, otro que forma parte del grupo es un empresario marido de Cindy Crawford. El resto, todos desconocidos. Estaban desde un mozo de un bar en un aeropuerto en Texas, hasta un oficinista que iba en bicicleta todos los días al trabajo, porque no le alcanzaba para comprarse un auto, 14 amigos de la infancia reunidos por George Clooney varios años después, ¿no? Como cualquier grupo de amigos. Pasaron a la mesa y ahí los invitados se encontraron con una sorpresa. Junto a cada sí ya había un maletín. Y el anfitrión, George Clooney, le dijo, quiero que sepan cuánto significaron para mí. Yo llegué a Los Ángeles dormiendo en un sofá. Soy un tipo muy afortunado, no podía estar donde estoy sin todos ustedes. Entonces, es importante para mí que sigamos juntos y quiero devolverles el favor. Quiero que abran los maletines. Lo hicieron, había fajos de billetes de 20 dólares que en total sumaba cada uno un millón de dólares. ¿Escuchaste? Un palito para cada uno. En total 14 millones de dólares. Imagínate la cara de los amigos que fueron a comer un palo verde cada uno. Y dice Clooney, todos pasamos tiempo difícil. Algunos de ustedes todavía lo están pasando. Así que no quiero que se preocupen más por sus hijos, no tienen de qué preocuparse. Ya saben, de la escuela, de pagar la hipoteca. Pero no solo eso. El actor sabía que del millón de dólares, el Ariares, o sea, lo que vendría a ser en Estados Unidos la AFIP, le iba a descontar 300 mil dólares en impuestos. O sea, que te quita el 30% tacataca. Así que se encargó de hacer el aporte correspondiente para que cada amigo recibiera el millón limpio. O sea, que George Clooney puso sobre las mesas 18 millones 200 mil dólares. 18 palos 200 mil dólares. Para que nadie pagara ni siquiera los impuestos, llevaran el palito limpio. Este acto de generosidad para sus amigos trascendió porque el empresario, marido de Cindy Crawford, contó la anécdota en un programa. No es que George Clooney salió a contarlo. Es más, uno de los amigos no quiso aceptar el regalo. Y Clooney le dijo que si él no lo aceptaba, no había regalo para ninguno. Así que no le quedó otra que llevarse el palito para no perjudicar al resto. Los otros tres se lo querían matar al tiempo. No, yo no. Esto es un gran gesto de generosidad, ¿no? Es en dar que recibimos, San Francisco es así. Por eso cuando me invita Pergolini a comer, yo voy, ¿viste? Capaz que dice, che loco, ahí está, agárrate el maletín. No sé. Me dijo maletín con deuda. Cojita. No sé. Pero no solo Clooney es generoso con sus amigos. Se sabe que tiene esas actitudes con otros organismos o actos de beneficencia. Es un gran filántropo. Yo sé, algunos dirán, claro, si el plata es lo que le sobra. Bueno, puede ser. Pero ¿a cuánta gente le sobra y se la guarda y no largan una moneda? Muchas veces cuanto más plata tiene, más devotos de la Virgen del Codo son. Entonces yo voy al hecho puntual de compartir, de reconocer quienes estaban cuando no eran nadie. Te ayudaron. Los que lo ayudaron a ser feliz, ¿no? Ninguno de estos le abrió la puerta de Hollywood. Lo ayudaron con su amistad desinteresada. No son amigos del campeón. Los que están siempre, estábamos hablando de los que están siempre más allá de quien seas, el lugar que ocupes. Seguramente ninguno de los amigos de Clooney se aprovecharon de su fama para sacar una tajada. Por eso el tipo se los, se los, este, les dio esto a cambio. Les correspondió de esta manera. La generosidad y el servicio de los demás es un deber de las personas que se gratifican por sí mismo, dijo alguien. Yo lo creo. Es la alegría del deber cumplido, de la satisfacción de realizar algo bueno por los demás. Dar sin esperar nada a cambio. Entregar nuestro tiempo, volcarnos hacia los demás, ayudar a los que lo necesitan, dar consuelo a los que sufren. Esos señores es generosidad. Y ojo, la generosidad no pasa de moda. La vida del ser humano está llena de oportunidades para poder servir y hacer bien al prójimo. Nadie me diga, ah, ya no se usa eso. Una persona generosa se distingue porque tiene una disposición natural, incondicional para ayudar a los demás sin distinciones. Y la persona que es generosa suele ser discreta, sencilla, actúa, aparece y desaparece en el momento oportuno, porque tampoco significa que te va a dar plata o te va a ayudar y después te lo va a querer cobrar con especia de acá de por vida. Hay gente que después te chantajea emocionalmente porque te ayuda en algo. No, cuando uno es generoso lo da y se olvida. Entonces yo siempre me pregunto, ¿somos generosos? ¿Soy generoso? ¿Me esfuerzo por superar mi propia comodidad tomando conciencia de la necesidad ajena? Nosotros ayudamos mucho en nuestra organización, tratamos de ayudar y no para calmar la conciencia, porque nos sentimos bien. Porque la generosidad no es solo tener dinero, guita, para darle a alguien. Hay muchas maneras de ser generoso. Mínimas acciones diarias, desde dar una mano hasta un consejo. ¿Viste? Que a veces pinchas una goma en la calle y podés quedarte una hora y pico y no para nadie. O sea, no se trata solo de dar plata. Se da, como dice un viejo proverbio árabe, antes que se nos pida y se actúa sin que nadie se entere. No hay fin posterior y no se espera nada a cambio. Las personas generosas generalmente tienen una muy buena autoestima y son conscientes de que son importantes, pero también saben que los demás también lo son. La generosidad es una virtud que suma felicidad, paz interior, ilusión, alegría a tu vida, dar porque uno quiere. La generosidad no consiste en que me des algo que yo necesito más que tú, sino en darme algo que tú necesitas más que yo, dijo Khalil Gibran. Que a vos te duela dar porque lo necesitas pero aún así me lo das. Eso es la generosidad. O que yo lo necesito pero te lo doy. En tiempos donde la generosidad se hace tan imperiosa, yo rescato una vieja frase que dice que nadie se ha vuelto jamás pobre por dar demasiado, porque la vida y Dios te da una cosecha de lo que sembras. Cuando uno se centra en el bienestar de los demás, uno es feliz, ¿no? Más que si uno se ocupa de su propio bienestar solamente. Hay un experimento realizado en la Universidad de Zurich con 50 participantes que se les prometió una cantidad de dinero que iban a recibir en las siguientes semanas y que tenían que gastar. Pero a la mitad del grupo se les pidió que gastaran el dinero en alguien que conocían. Podían invitarlos a cenar, hacerles regalos, y al resto se les dio la premisa que se lo gasten ellos mismos. Entonces, antes de iniciar el experimento, se les pidió valorar cuán felices se sentían. Y mientras que los participantes iban tomando decisiones sobre cómo o en quién gastar el dinero, los investigadores observaban su actividad cerebral. Eso se hace mediante resonancia magnética funcional, ¿no es cierto? Entonces, miraban cómo reaccionaba el cerebro en tres áreas específicas que están relacionadas con la generosidad. La conducta social, la felicidad y la toma de decisiones. Y al finalizar se les volvía a pedir que midieran su propia felicidad. Y lo que se observó en las resonancias del grupo que tenían que gastar el dinero en las otras personas, te voy a decir en palabras de los investigadores, es un cálido resplendor. Como que notaron una activación en las regiones cerebrales asociadas a la generosidad y a la felicidad. Como que había una conexión entre ambas. O sea, que el simple hecho, escuchá, el simple hecho de comprometerse públicamente, obviamente, a gastar el dinero en otra gente, ya producía un efecto placentero, un efecto de felicidad, incluso antes de recibir el dinero. O sea, que por lo visto yo solo en pensar, en dar dinero a alguien muy querido, incluso si la cantidad es chiquita, te hace sentir bien. Cuando vos decís, che, le voy a dar un regalo a fulano, lo quiero y lo quiero sorprender, ya te hace sentir bien. O sea, que la felicidad sentida no dependía de cuánto dinero se fuera dado, da igual que fuera mucho o poco, era dar. El dar produce felicidad. Es mejor dar que recibir, dice la Biblia. Yo lo creo. Philip Tobler, que es director del estudio, de este estudio, él explica que esto significa que no es preciso hacer grandes donaciones ni regalar 14 palos verdes como George Clooney, que probablemente pequeños gestos de generosidad cotidianos contribuyen a que seamos más felices. Y los resultados eran independientes de la personalidad, del grado de empatía de los participantes. Las personas que son mínimamente generosas son gente más feliz que quienes no son generosos en absoluto, de acuerdo a resultados de la investigación, es algo que me parece a mí. Por eso no necesitas convertirte en un marty para ser más feliz. Con ser un poquito más generoso eso es suficiente. El solo intento de actuar generosamente ya afecta al cerebro de manera que se crea una asociación directa entre el comportamiento y la felicidad. Entonces estos gestos hacen que una persona se sienta mejor, que sea más saludable, son determinantes en la evolución, en la supervivencia del hombre como especie, según los científicos. Estamos programados para ser generosos. La generosidad es algo tan natural como la ira, como el deseo, el dolor, la necesidad de venganza. Eso lo dijo un psicólogo. O sea, es algo natural, pero que uno a veces dice no, ¿qué voy a dar? La generosidad es más vieja que la religión y es algo universal. Esto lo dijo el antropólogo de la Universidad de Oxford, Oliver Currie. Es algo universal y viejísimo. La principal razón por la que la gente es generosa es que somos animales sociales. Valoramos la generosidad por encima de cualquier otro valor. Cuando los científicos agruparon los valores en diez categorías y le preguntaron a la gente cuál era la más importante, la benevolencia, o sea, ser una persona buena, y la generosidad quedaron primeros. Mirá la necesidad que hay en el mundo de encontrar gente generosa, ¿no? Superando al hedonismo, a una vida emocionante, a la creatividad, la ambición, la tradición, la seguridad, la obediencia, la búsqueda de justicia social, el poder. De acuerdo con el psicólogo de la Universidad de Londres, quien estudia los sistemas de valores, lo más importante para el ser humano es la generosidad y la benevolencia. Un acto de generosidad nos hace felices y esa felicidad te impulsa a hacer actos de generosidad. O sea que es un círculo que no se termina nunca. Maravilloso. Un lindo círculo vicioso, si se me permita el término, ¿no? La gente se siente mejor cuando es generosa con los demás. Mirá, en la Biblia la palabra orar, que vos decís, uy, orar, rezar, es usada 350 veces, un poquito más de 350 veces. La palabra amor es usada 700 veces, pero la palabra dar es usada más de 2.000 veces. Entonces, fíjate a lo que la Biblia pone más énfasis, a dar. Hay una frase de John Wesley, un clérigo y teólogo anglicano británico, que lo explica todo. Él dice, haz todo el bien que puedas, por todos los medios que puedas, de todas las formas que puedas, en todos los lugares que puedas, todas las veces que puedas, a todas las personas que puedas, todo el tiempo que puedas. Y repetilo todas las veces que puedas. No, eso lo agregue yo. Bueno, otra anécdota real sobre la generosidad. Ocurrió en la India, en un abarrotado tren que recorría las planicies indias desde Delhi hasta Danfur. Y el tren llevaba a miles de personas de las que solo unos privilegiados podían sentarse en los asientos. Los trenes de la India superan a nuestros trenes. que andan por el conurbano porque el turista que cuenta la anécdota dice que él iba sentado. No se sabe si por haber pagado el boleto o por pura caballerosidad india. Pero el pasillo estaba lleno de personas que se movían al ritmo del traqueteo del viejo tren. Y la gente, como suele pasar en los trenes de la India, colgaba de las ventanas, de los techos, combinando personas, equipajes, animales domésticos. Y el turista notó que a uno de entre las decenas de hombres que colgaban de las puertas se le salió una zapatilla. Entonces intentó retenerla con un movimiento, pero el viento más fuerte le arrebató la zapatilla del pie y se fue. Entonces, sin pensarlo, el hombre toma la otra zapatilla y la tira apresuradamente. Se saca la otra y la tira. Así, en décima de segundo. Y lo ayudó a pensar en lo que acababa de ver. El tipo había tirado la otra zapatilla para que la persona que se encontrase con la primera pudiera disfrutar del par, ya que él no iba a poder. A él una sola zapatilla no le servía y al que encontraba la otra tampoco le servía. Por eso enseguida tiró la otra para que le sirviera el par. Tiró la que le quedaba así el que las encontraba las iba a poder usar. Esa es la generosidad, señores. No solo repartir 14 palos verdes. Ah, bueno, pero es Hollywood. O sea, estoy hablando de la India. Y en este caso asociado a una necesidad básica, no andar descalzo. Por eso yo siempre digo no se trata de dar un millón de dólares a tus amigos, pero pueden ser un millón de veces de generosos con lo que puedan, con lo que tienen, con algo chiquito. Como decía Fito Páez, como dice Fito Páez, dar es dar y no fijarme en ella y su manera de actuar. Pienso, creo, que a lo mejor cuando toda esta pandemia termine y esperemos que termine, cuando terminen las reclusiones, cuando termine la cuarentena, a lo mejor de todo lo que nos queda, si hay algo bueno, es la generosidad. Saber que siempre hay alguien que la está pasando peor que yo. Antes decíamos, bueno, pero esos son los países tercermundistas. Bueno, acá no se vive... De pronto la pandemia nos igualó a todos y todos necesitamos lo mismo. Salud, comer, trabajo, dignidad y yo pienso que todos podemos compartir, aunque sea un chiquitito de lo que tenemos. Porque si se nos vuelve una zapatilla, quedarnos con la otra no le sirve ni al que la agarra ni te sirve a vos. Y pienso que a partir de ahí uno puede dar siempre, ser generoso, porque siempre más bien aventurado dar que recibir. Que tengan una hermosa semana. Nosotros nos encontramos mañana, aquí noche de martes, en Vorterix, como siempre. Chao. Esto fue La Divina Noche de Dante Gebel y mañana será otro día.